Para esta ocasión tenemos como invitados a la profesora María Emilia Montes Rodríguez y el profesor Andrés Abogal Valencia. La profesora María Emilia es doctora en Ingústica Teórica y Formal de la Universidad de París, es profesora asociada del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, ha participado en diferentes procesos de formación de maestros indígenas y ha adelantado diferentes investigaciones sobre la lengua ticuna y el español de contacto. Su presentación para el día de hoy es la lengua ticuna en los relatos de Chetalnatú y en otros textos de tradición oral. El profesor Andrés Abogal Valencia es originario del Valle del Cauca, recientemente graduado del doctorado en Lingüística de la Universidad de Nuevo México. Su interés investigativo incluye la descripción de las lenguas indígenas, la comparación y la producción de materiales pedagógicos. En los últimos 10 años ha estudiado las lenguas y ha colaborado con los Guayú de la Guajira y los Tegua de Nuevo México. Para el día de hoy su presentación es el uso del prefijo personal indefinido y la topicalidad del Guayunayqui, un estudio sobre la variabilidad del mercaje, del poseedor y del sujeto transitivo. Los dejo entonces con la profesora María Emilia y su presentación. Muchas gracias Andrea y a todos los asistentes también por acompañarnos hoy en este evento. Voy a trabajar sobre un tema continuando lo que había presentado Wilson Eduardo Gómez. Vamos a trabajar sobre el mismo texto de tradición oral, el relato de Chetánucu del Loreto Yacu, un trabajo que editó la Universidad Nacional en el 2016 y que nos ha servido para distintos propósitos, tanto para profundizar sobre la sintaxis y la gramática y el léxico de la lengua, como para empezar a explorar algo de las artes verbales y características de este género de la tradición oral. Bueno, el título ya más específico que puse para esta presentación de hoy es lo previsto, la mimesis y la eventualidad en un relato de la tradición oral ticuna de la Amazonia colombiana. Me voy a referir entonces fundamentalmente a este texto de Chetánucu, que bueno, lo hemos comparado con otros relatos de los que disponemos. Una breve presentación sobre el pueblo ticuna, es un pueblo relativamente numeroso, amazónico, situado sobre el gran río Amazonas y algunos de sus afluentes en tres países. El autodiagnóstico sociolingüístico del 2009 nos dice que un poco más de la mitad de los ticunas son en Colombia, en el trapecio amazónico, son efectivamente hablantes de su lengua. La lengua ticuna pertenece a una gran familia, la familia yurí ticuna. Esto es un dato relativamente reciente, a partir del 2009, un trabajo del lingüista brasilero Fernando Carvalho Orfao detectó similitudes con dados entre el ticuna y la lengua yurí, tal y como fue descrita y recogida por Spix, Marcius y Wallace hacia 1867. Los estudios sobre tradición oral ticunas publicados en la lengua indígena ticuna son relativamente numerosos, después lo veremos en la bibliografía. A partir del 85 tenemos compilaciones hechas por los brasileros, los maestros brasileros sobre los mitos de origen del ticuna. Este es un mapa antiguo, este es de 1707, el siguiente es de 1706, son mapas que ubican ticunas, ticunas, tipunas y posibles etnónimos de otros pueblos en la Amazonia, en la zona intercluvial, muy temprano. Ustedes saben que la conquista amazónica fue muy temprana, hubo un ingreso masivo de conquistadores portugueses, españoles, holandeses, franceses y hubo una guerra y una disputa territorial muy fuerte de la cual fueron víctimas los indígenas. Después hubo una serie de reducciones misioneras, los jesuitas tuvieron una importantísima presencia en la Amazonia, crearon realmente una manera propia de interactuar allí, un imperio y después fueron expulsados. También en los mapas de Samuel Fritz aparecen los ticunas en una zona cercana a la que ocupan hoy en día, es decir, Interfluio, Putumayo, Caquetá. Esto simplemente para decir que de todas maneras nos sorprende que un pueblo tan sometido al contacto intenso y temprano, pues conserve una serie de patrones de tradición oral y de géneros orales. Les recuerdo brevemente lo que hay. Habló y escribió Eduardo Gómez sobre la etnopoética de este relato y otros. Él llamó la atención sobre el hecho de que pueden detectarse en este relato líneas, versos y escenas a partir de las pausas efectivas. Hay otras características formales, las formas de tratamiento, respetuosas, afectivas, específicas también de cómo se refieren los ticunas hoy en día a estos seres primigenios. El hecho de que más que narración en muchos episodios lo que tenemos es una performance, una interpretación. El narrador toma las voces de los personajes y al final dice quién, cuando es necesario, porque no siempre es necesario, dice quién habló, así dijo. Esta fórmula que aparece ahí, ñatagún, es un así dijo. Bueno, hay una serie de partículas que él califica como partículas epistémicas, como aikuma, ¿verdad? Hay recitativos, estribillos rítmicos que con distintos motivos se repiten a lo largo del texto y hay una serie de paralelismos. Yo en este mismo libro también hago una corta introducción, reitero algunos de los elementos formales de los que habla Eduardo, trato de caracterizar los términos, distintos términos que tienen los ticunas para referirse a la palabra, a la oralidad. Y en el relato detectamos algo muy interesante y es que hay referencias constantes al carácter cerrado de los hechos que allí ocurrieron. De esto es de esto lo que quiero hablar hoy. Hay otra cantidad de cosas que no tendremos mucho tiempo de trabajar, pero que podrían ser objeto de una exposición posterior. Tomo acá una cita de Jean-Pierre Goulart, donde señalo algo que él dice sobre estos mitos de origen que se refieren a un tiempo donde la Tierra se constituyó y tomó la forma que le conocemos hoy en día. Esos mitos hablan del momento en que se organizó el universo, los dos gemelos míticos inician esa transformación que viene de un estado general indiferenciado hasta lo que existe efectivamente hoy en día. El mito expone el modelo primordial que organiza la cosmología y las relaciones entre humanos y no humanos. También es importante de lo que dice Goulart, que en estos mitos primigenios, esos seres primigenios son los verdaderos. Nosotros somos hoy en día y los seres de hoy en día somos los reflejos de esos seres verdaderos. En el relato de Chetánic vemos las dos características que están señaladas con asterisco. Son elementos muy propios de este narrador que no hemos visto en otros narradores, en otras compilaciones. La interpelación directa en algunas ocasiones muy contadas, pero el narrador interpela directamente al mundo, a los eventos, a lo que está ocurriendo, al agua que está apareciendo, a los seres que se están levantando, como si estuviera él metido dentro del relato. Hace también una serie de hipótesis, interpretaciones, elucubraciones sobre los eventos del pasado. Estos son dos aspectos característicos de este narrador. Y bueno, otra cosa que la hace, pero que la hacen también otros narradores, contextualiza los hechos en el momento presente, interpela también en muy contadas ocasiones a los oyentes y hay un mínimo dialogismo en Chetán. Vamos a mostrar, vamos a hacer un recorrido rápido sobre este texto. Entonces, aquí vemos, incluso en diagramación decidimos centrarlo en algunas ocasiones para que fuera diferenciado. Esto ya no es el relato, relato ya no son las voces de los personajes, es el comentario del narrador autorizado. Entonces, él aquí interpreta de dónde pudo haber venido una bebida alcohólica, la bebida destilada que aparece en el mito que se llama D y que se dice que los gemelos míticos la bebieron sacando sus rótulas y esas rótulas fueron las totumas en las que tomaron esa bebida alcohólica. ¿Qué he señalado yo acá? Esta expresión, B, mana, que indica el carácter hipotético de la interpretación que está haciendo el narrador y esta, Yegumah, con Kurawa, que es un conector que traducimos, podemos traducirlo por entonces, pero que contiene también una marca de pasado. Aquí hay otro comentario del narrador en el cual él atestigua y dice que realmente lo que cuenta el mito es cierto porque él vio, en el, alguien vio, alguien reporta que alguien vio el cadáver ya fosilizado de una libélula gigante que dio origen a los canemuchales. Entonces, él dice, realmente, alguien, huy ya que un abuelo chamán que andaba recientemente por ahí ahora, vio ese cuerpo de la libélula que quedó como hierro, como acero y que está hasta hoy en día allí. Aquí también utiliza la fórmula Aykuma para reiterar su compromiso con ese evento que él reporta como un evento del pasado pero con consecuencias en el presente. Esto es lo que hemos aludido como predestinación o lo que estaba previsto. Implicó un problema de traducción cuando aquí en el episodio 26 lo ponemos centrado porque no es relato, es un comentario del narrador. Simplemente él dice Tumaitu y se tradujo así debe ser para él, para Ngutama. ¿Por qué? Porque esta forma significa simplemente encima de él, literalmente significa encima de él y quiere decir que el personaje no está calculando las consecuencias de lo que le va a pasar pero que el narrador sí nos está avisando que va a ocurrir algo que está destinado a ocurrir. Y luego eso mismo se repite en la línea 47 con Tumán que puede ser encima de él o para él que es una marca de Tumán tiene una marca final de acusativo entonces aquí lo tradujeron de otra forma pero es la misma idea el Ngutama decide irse el narrador nos dice eso que va esa decisión que toma Ngutama va a tener unas consecuencias que él todavía no ha previsto pero que el mito tiene previsto y que el narrador nos avisa que van a ser importantes. Bueno luego tenemos otra fórmula también muy recurrente que es una expresión varía pero fundamentalmente que es Na Chiga Ta Ni ahí tenemos una al final tenemos una cópula y tenemos la palabra Na Chiga que es la palabra que sirve para historia significado relato y la traducción también varía mucho aquí dijimos dijo la traductora es por algo eso es por algo eso que ocurrió tenía que ocurrir tenía que ser así no podía ser de otra manera de cierta forma estaba también destinada entonces aquí tenemos esas dos expresiones arriba Tumán y Tumaetl que son simplemente un prefijo de tercera persona afectivo y respetuoso lo puedo usar en el contexto mítico pero también lo puedo usar coloquialmente como forma afectiva y respetuosa y que indica pues eso que le puede pasar que le estamos avisando que va a pasar algo que él todavía no calcula y la otra la fórmula una de las maneras de ser de esta fórmula larga así tenía que ser es la cópula con una flexión temporal futuro una marca de certidumbre y la palabra historia relato significado bueno otra idea que se reitera mucho es esta lo que hoy existe es consecuencia y mimesis de lo que ocurrió en ese entonces por eso lo de hoy es así muchos episodios del pasado son la razón de las cosas que hacemos hoy en día y son la razón de la manera como son las cosas hoy en día y tenemos aquí un concepto muy importante que es nachicna imagen puede ser simplemente retrato foto imagen pero también imitación y mimesis entonces la gente antigua nos cuenta el relato cazaba salían a cazar con su cervatana y con dardos con veneno con curare lo que hoy hacemos o lo que hoy hacen realmente lo que hoy hacen los ticunas es a imagen y semejanza de lo que hacía esa gente antigua retrato o imitación de lo que hacía esa gente antigua entonces aquí nos dice el narrador imitaron hacer el canastillo donde se guardan los dardos lo tradujeron por imitación luego está en el 33 de nuevo aparece retrato de gente esa gente ese retrato de gente se dedicaban a hacer dardos con veneno y luego el aprendizaje también en la línea 34 es un aprendizaje imitativo lo que aprendimos a hacer es un aprendizaje de reflejo de imitación hay un episodio en el cual los niños no le hacen caso a la abuela entonces aquí están los niños y la palabra que es un nombre inalienable cuando lo digo de manera aislada tengo que poner el prefijo pero si le pongo si le antepongo un nombre pleno tengo una una construcción con dos dos nominales entonces esos retratos de niños o sea los niños de hoy en día imitan lo que hicieron los niños de antaño y ese es el retrato de lo que hacen los niños traviesos hoy en día aquí reiteramos de nuevo ese concepto bueno aquí simplemente no aparece esa misma palabra imagen retrato nos dicen esos seres primigenios les gustaba beber alcohol por eso es que hoy también nosotros crecemos así no escapamos de beber alcohol por esta razón ahí está eso va a aparecer de nuevo ese mismo tipo de expresiones entonces aquí tenemos esas expresiones por eso es por esa razón a causa de eso una marca de objeto y de nuevo la cópula por eso es que las cosas son como son aquí eso es un episodio en el cual Hipi se desliza por un bejuco espinoso y al deslizarle por ese bejuco espinoso las manos de él que eran como de pato se abren y por esa razón es que hoy nosotros tenemos dedos aquí igualmente aquí hay un episodio en el cual a la a la hermana de los gemelos la muerde la pica un animal ponzoñoso y ella queda en su hamaca y se muere entonces nosotros también por eso es por lo que ella se murió por eso es que nosotros también nos morimos y nos enfermamos y quedamos allí tendidos en la hamaca sin poder hacer nada por eso que esto de nuevo la cópula y otro hay un episodio en el cual Hipi seduce trata de de tocar la vagina de su hermana Mowacha y ella tiene escondida en la vagina una pechuga de Gavila y él se la quiere arrebatar entonces le toca la vagina y eso es incesto de ahí se desencadenan una serie de cosas graves entonces por eso será como Hipi fue cometió intentó tocar a su hermana donde no debía cometió incesto por eso es que hoy en día también los humanos cometemos incesto bueno aquí aparece de nuevo el retrato el retrato de ellos el retrato de aquellos se está refiriendo a unos unos seres unos animales no identificados de los lagos que cantan y hablan imitando las voces de Yoi y de Hipi hasta hoy en día esos animales son la imitación el retrato de Yoi y de Hipi y un episodio nace un bebé nace el bebé de Hipi y la mujer lo pinta con huito por eso es que hoy en día también la gente se pinta con huito por esa razón finalmente hay otro episodio en el cual Hipi saca los sábalos pesca los sábalos esos sábalos se van convirtiendo en gente pero se empieza a comer los sábalos y Yoi le dice no usted no puede hacer eso porque esos sábalos son gente entonces sin embargo Hipi lo hace y porque Hipi es el gemelo rebelde el gemelo que siempre digamos de cierta forma imprudente pero también es el que el que hace que las cosas sean como son o sea si no hubiera sido por Hipi las cosas serían distintas de pronto mejores pero no serían lo que son entonces aquí está también una alusión al canibalismo con la palabra también de imagen entonces eso eso que hacen los humanos lo hacen a imagen de lo que hicieron esos seres primigenios devorarse devorarse entre ellos entonces tenemos la construcción con una forma de tercera persona reflexivo la cópula el verbo morder nominalizado y se le se le adiciona el determinante de el nombre inalienable imagen y finalmente hay algo también sobre la aparición de otras gentes una explicación muy particular de este narrador otro narrador no les interesa mucho este asunto pero este narrador si lo considera como parte del mito este narrador explica como aparecieron los blancos a partir de la carne de mutapa y dice que los negros y los ticunas aparecen del luito cosa que tienen un origen en común pero que los los negros son de la médula del luito y los ticunas no entonces por eso son un poco menos negros y sin embargo los negros hablan la lengua de los blancos entonces explica que por esa razón por el origen es que tienen algo en común entonces este concepto muy importante para recordarlo el concepto de imagen retrato representación mimesis además que es un concepto que podemos un nombre inalienable que lo encontramos ligado a distintos elementos a elementos verbales a otros elementos nominarias y que nos da una idea nos recuerda esta noción clave de que lo que existe hoy en día es un reflejo de eso que son los seres de mi gente muy relacionado con lo anterior si las cosas hubieran podido ser distintas las cosas son como son pero pudieron haber sido diferentes entonces aquí aparece la eventualidad normalmente es Hippie muy relacionado con los comportamientos de Hippie entonces Hippie no dejó que Yoi hiciera algo para curar a esa hermana que estaba tendida en la maca picada por un ser consoñoso si Hippie hubiera dejado que eso ocurriera la hermana se habría sanado y nosotros hoy en día podríamos resucitar y no moriríamos entonces aquí va a aparecer un marcador de eventualidad un marcador preverbal de eventualidad bastante con una ubicación preverbal pero variable un clítico que es Chi y que se repite en distintos elementos de la secuencia de la secuencia oracional también si Hippie no hubiera intentado arrebatarle a su hermana la pechuga de Gavilanes por lo tanto no la hubiera tocado en la vagina el sexo de las mujeres no sería como es hoy en día la vagina de las mujeres estaría como la vagina de otros mamíferos de otras hembras de los mamíferos atrás entonces esa es la razón pero y sería distinta sería grande entonces todo eso ocurrió por la intervención de Hippie si no hubiera intervenido Hippie habría sido distinta bueno aquí la misma idea cuando intentan curar a Mowacha entonces si no la hubiera fastidiado se habría levantado podríamos sanarnos y aquí hay un episodio ya cuando están pescando a los seres humanos inicialmente pescan con semilla de hacha esos seres que muerden la carnada de hacha son los animales de dientes fuertes pero los ticunas los que iban a ser ticunas no quisieron la carnada de hacha les tuvieron que poner carnada de yuca y ahí si salieron si no hubieran tenido miedo de la carnada de hacha no se nos no se nos dañarían los dientes si hubiéramos dejado si los humanos hubiéramos salido con la carnada de hacha nuestros dientes serían como el acero como el metal y no se nos dañarían bueno aquí ahí está un poquito más detallado una de las expresiones donde está ese marcador de eventualidad que es el que está señalado en rojo en este caso está seguido de la negación también es muy común que se mezclen los dos entonces si Pinola hubiera jalado a ella hacia un lado ahí hay también una construcción con incorporación jalar al que está yacente la mobacha se habría sanado la segunda oración si está el marcador de eventualidad chi en forma afirmativa y introduciendo lo que pudiera haber ocurrido con esta con la hermana de los gemelos bueno otros temas que nos interesaría explorar con detalle son el tiempo nominal y los conectores como posibles marcadores de modalidad epistémica esto es una característica muy particular del ticuna creo que en los seminarios no en este de artes verbales sino en uno previo hablamos sobre el tiempo nominal es decir que el pasado se puede marcar sobre elementos nominales y va a tener esa marca del pasado en elementos nominales va a tener consecuencias para la interpretación temporal de la cláusula globalmente hay que explorar mejor los mecanismos de rastreo de la referencia a través de una serie de demostrativos anafóricos también cuestiones puramente de sintaxis compleja como la subordinación la coordinación la pérdida de los rasgos oracionales la focalización y las cláusulas vendidas y cosas más bien de tipo más estético no poético las preguntas retóricas y la ironía que son muy frecuentes en este relato y también un fenómeno al que se refirió Eduardo bueno hay silencios elocuentes pero también hay casos muy interesantes de elipsis tabú y evasión hechos hechos dolorosos y difíciles como la muerte de alguien por ejemplo no se enuncian de manera clara y explícita sino que se deja que el auditor deduzca que esa persona ya no está o se usan formas elípticas o eufemísticas para referirse a eso esta las referencias señalo esta del 85 porque pues ya es mucho tiempo pero es una compilación muy detallada de relatos de la tradición oral que empezaron creo que son los pioneros los brasileros los maestros indígenas brasileros que dentro de su proceso de reivindicación territorial quisieron hacer digamos su biblia su historia antigua un poco replicando también y haciendo el el contraste con las propuestas del instituto lingüístico de verano pues que había desde hacía ya mucho tiempo sacado la biblia anticuna entonces está dentro del contexto de la reivindicación cultural y territorial construir un texto escrito con las historias de la tradición oral y tenemos también publicaciones que se hicieron en Colombia en el 96 como la de Hugo Camacho en la población de Arara no tanto sobre los mitos pero si sobre otro género muy importante que son los cantos y las palabras de consejo recientemente en el 2010 de nuevo un grupo de pues ya son escritores y maestros también brasileros también retoman más historias porque seguramente las han seguido recopilando estos mitos de origen historias sobre chamanes historias sobre el territorio y tienen dos volúmenes de historias antiguas y aquí en Colombia tenemos un proyecto muy bonito que que lideró el Ministerio de Educación en el 2013 que se llamó Plan Nacional bueno dentro del Plan Nacional de Lectura y Escritura Territorios Narrados se hicieron una serie de publicaciones sobre lenguas indígenas con un criterio editorial y pedagógico muy interesante creo que la iniciativa no siguió desafortunadamente porque la idea era seguir trabajando en este tema para producir otros materiales y cartillas y otros materiales que se han trabajado estas son las referencias tenemos dos trabajos sobre estudiantes de lingüística sobre los textos de tradición oral de cuna el de Eduardo Gómez que es sobre etnopoética y el de Ángela Cogua que tiene pues un trabajo de pregrado que es simplemente la glosa yuxtalineal de un texto y un trabajo en maestría que intenta hacer una aproximación a la gramática textual de la lengua ticuna de la oración hacia el texto listo eso es todo entonces si hay preguntas ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias profesora yo lo que quería preguntarte primero mencionaba la pregunta ¿es relacionada a la plataforma de chico? No las palabras para normalmente para las historias estos mitos de origen se habla de Nachiga entonces es un nombre es un nombre inalienable y se le antepone pues si es Moachachiga Ipichiga Yoichiga o sea el nombre del personaje sobre el cual se va a hacer el relato entonces y el concepto de imagen de representación de mimesis es Nachicuna otro nombre relativo otro nombre inalienable que también tiene el mismo comportamiento puede ser imagen de cualquier cosa de cualquier otra cosa ¿se parece? ¿se parece? Bueno los materiales que han trabajado los maestros brasileros con su proyecto de educación pues son bastante cerrados o sea estos materiales como muchos de los que se producen aquí también se producen se editan pero se distribuyen de manera cerrada en las escuelas de ellos entonces realmente no es muy fácil tener acceso a estos materiales que son materiales orientados para la educación la compilación nuestra pues si está por ahí en las librerías esperamos que después esté en formato pdf pero si es un material de lectura que no está todavía adaptado a las necesidades de los diversos grados de la educación sería un material de lectura avanzado entonces sería necesario a partir de estos materiales que existen generar materiales adaptados a los distintos grados de la educación entonces si hay una carencia importante en la parte pedagógica pues muchas gracias gracias Gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Bueno, en el discurso se mencionan muchos nominales, personas, animales y cosas, pero no todos son de importancia, de la misma importancia. Todo depende de la intención del hablante, de qué es lo que se quiere decir, qué es lo que se quiere comunicar. Y entre esto, pues entonces, nace el concepto del enfoque o la focalización. Y lo defino aquí como una prominencia relativa, que se le asigna los sustantivos. Entonces, en el Guayunayqui hay tres pares de alternativas y aquí yo analizo dos de ellas. La objetiva y las subjetivas son dos cláusulas transitivas, dos formas de expresar una cláusula transitiva, la posesión interna y la posesión externa, dos formas de expresar la posesión. Igualmente, la frase exposicional y la cláusula aplicativa son dos formas de expresar una frase exposicional o una exposición, mejor dicho. Sí, existe una amplia literatura del Guayunayqui y entonces ya sabemos, ya tenemos bastante idea de qué se trata esto. Pero entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué comunican esas dos formas de marcar el sujeto de la transitiva y las dos formas de marcar el poseedor? Y además, ¿qué factores incluyen en su uso? Explico aquí que el uso de prefijo de persona específica es característico de la cláusula transitiva objetiva y del poseedor interno, mientras que el prefijo de persona indefinida es característica de la cláusula subjetiva y del poseedor externo, me equivoqué ahí. Entonces, explico un poquito de bases de la gramática para poder continuar con el análisis. Los prefijos personales o los afijos de referencia personal son bastante importantes para el rastreo de referencia y lo que estudio aquí son los prefijos que marcan el sujeto, el poseedor y el objeto de la exposición. Existe la armonía vocálica y otros procesos fonológicos que cambian el prefijo, entonces van a ver que no todos son iguales en forma. Como ven, se distingue la tercera persona, se distingue el género, tercera persona singular, femenino y masculino. Uso símbolos para llamar la atención de que no solamente se refiere al género biológico, y ya lo explico en un momentico, pero igual, aparte de los prefijos específicos, existe la persona indefinida y hay veces se usa como impersonal. A, que se convierte E, O, también. Igualmente, hay sufijos de género y número, que indican, depende de la construcción, en los nombres indican como el artículo definido y en los verbos pueden indicar el sujeto o el objeto, dependiendo de la construcción. Estos que muestro aquí son los sufijos de género y número del estatus de reales, que se ha documentado como el presente-pasado, pero mejor lo coloco como no-futuro. Y estos varían de acuerdo a la estructura del verbo o la frase verbal. Pero, como ven, tienen algo de parecido, las vocales, el, si, si, el que se le llama al verbo sintético no distingue el género, es neutro, solamente especifica que el objeto es específico, y lo que le llamo compuesto aquí se refiere a la incorporación del nombre al verbo recibe sufijos distintos. Bueno, el género femenino se refiere al género biológico, pero también a las cosas, a los inanimados, y a las entidades genéricas. El masculino se refiere a lo igual, género biológico, pero también al afecto, muy parecido al uso del diminutivo en el español, pero lo usan como masculino, o sino entidades específicas. Entonces, es un sistema complejo, donde hay varios sistemas, género biológico, afecto y especificidad. Existen límites, por ejemplo, los hombres se le puede usar como femenino, pero las mujeres no como masculino. Todavía no he encontrado el uso de mujeres, la referencia a mujeres como masculino. Se usan otras palabras, otras palabras, como uta, que significa bebé, para expresar el afecto a la mujer. Pero para expresar la genericidad del hombre, sí se usa el femenino. Sí, cuando el hombre se defiende, se expresa como femenino, es porque no lo conocen, o porque no es cercano, o es un grupo de hombres que no son importantes. Claro. Animales. Animales. Casi siempre son femeninos, y ahí juega el afecto, si es un animal que es muy cercano, masculino. Bueno, primero muestro la estructura de las transitivas. Los ejemplos en A son subjetivas, hay dos estructuras, reales e irreales, y los ejemplos del B son objetivas. Como ven, lo que cambia, bueno, algo que cambia principalmente es el prefijo. Se usa el prefijo indefinido, por ejemplo, yo compré maíz, el sujeto tiene concordancia de género, ese es un hombre que está comprando el maíz, mientras que en la objetiva, el sufijo se refiere al objeto, y el prefijo al sujeto. La diferencia es que en el realis no se puede expresar el género en el sufijo, sino que es el género neutro, mientras que en irrealis sí se expresa el sufijo específico. En este caso, el 2B, vemos, yo compraré el maíz, el maíz es femenino. Bueno. La literatura dice, primero, Mújica explicó que la función de estas dos alternativas es desambiguar los papeles sintácticos, ya que no hay caso gramatical, no hay marcación de objeto y sujeto, solamente son los prefijos o los sufijos que deciden. Y entonces, salto un momentico, otro ejemplo, aquí se ve claramente lo que dice el padre Mújica, ese niño, a quien le pegó y quien le pegó a ese niño, son estructuras paralelas, lo único que se difiere es el prefijo indefinido para la subjetiva, la 3A, y el prefijo específico para el 3B. Entonces, aquí se ve que la diferencia, la alternativa de prefijo define cuál es el sujeto y cuál es el objeto. Volvamos. El lingüista venezolano Mozongi también dijo en 1975 que la diferencia es una diferencia de énfasis, que en la subjetiva se enfatiza el sujeto mientras que en la objetiva el objeto. y luego Álvarez 1993 dice que también hay una diferencia de definitud, que en la subjetiva el objeto es indefinido mientras que en la objetiva el objeto es definido. Lo que yo aquí hago es estudiar cómo se usa esto en conversación y en textos, porque es lo que hace falta. Ahora pasamos al poseedor. Aquí ejemplos del prefijo específico de cómo se expresa la posesión. Vemos varias frases nominales posesivas. La 4A dice el dinero de Arminta, es más o menos sencilla la frase. Se coloca el prefijo específico que es de ella su dinero, el dinero de ella, Arminta. La familia de Arminta igual la familia de ella Arminta. Y así sucesivamente. Pero igual en las cláusulas existe el alternativo. Se puede expresar el poseedor mediante el prefijo indefinido A. Aquí hay dos ejemplos, igual se distinguen las estructuras reales y las estructuras irreales. Los dos, bueno, las cinco, los ejemplos en las cinco dicen ella escuchó el mensaje del niño. En 5A vemos que el mensaje del niño es una frase posesiva con prefijo específico, el mensaje de él, el niño. Mientras que en la 5B se incorpora el mensaje al verbo, la palabra mensaje recibe el sufijo de género verbal y deja de referirse, ya este sufijo se refiere al objeto. entonces, lo que vemos es que en la 5A el objeto es el mensaje, mientras que en la 5B el objeto es el niño. Algo como se podría traducir como ella mensaje escuchó al niño, algo así. Y vemos que cambia un poquito en el israelis, ya el sufijo de género y número 6B no se va al nombre, sino que queda en el verbo. ella tiene que escuchar el mensaje del niño, pero el mensaje se tiene que marcar con el prefijo indefinido. Sin embargo, se refiere la posesión, es clara. Entonces, el nombre indefinido no es tan claro en este caso. igual hay literatura que dice que hay una unidad semántica cuando se usa el prefijo indefinido, o sea, que estos no son exactamente iguales, semánticamente no son exactamente iguales. Escuchar el mensaje y mensaje escuchar no son necesariamente iguales, y eso se ve en otros ejemplos como este. para decir la palabra corazón es el locus de la emoción en el guayunex. Muchas veces se puede decir yo estoy bien, pero también se puede decir mi corazón está bien, y ahí se quiere decir que estoy muy bien. Aquí es que se ve la diferencia semántica un poquito más grande, entonces, claro, igual se puede colocar el corazón con prefijo indefinido, diciendo que, bueno, comunicando tal vez una emoción con más intensidad, o en este caso un estado físico, pero las estructuras son las mismas que mostré. En 7A el sujeto es el corazón y en 7B el sujeto es el niño. Vamos. Igualmente, Herman había dicho que esto de incorporar el nombre al verbo le provee al lexicón otra dimensión de diferenciación semántica y abastece el lexicón verbal de una capa muy rica de nuevos significados. Entonces, lo que vemos son dos fenómenos, un fenómeno de lexicalización, la incorporación, pero también un fenómeno de alternativas de cómo marcar el poseedor. Luego, Álvarez dice que el ascenso del poseedor, le llama él a la incorporación, permite que se exprese el poseedor como objeto y así se puede convertir a sujeto de pasivo o volverse accesible a la relativización. Lo que yo veo que hace falta es que no hay estudios de topicalidad relativa, comparar el poseedor y el poseído y cuál es el que se está hablando, cuál es el tema de la intención del hablante. Entonces, lo que me pregunto es qué tiene que ver la topicalidad de los sustantivos con las dos formas de marcar el sujeto o el poseedor. Metodología. Ya hay publicaciones de narrativas, hay muchas publicaciones de textos orales, especialmente de Husayu, que ya vamos a mostrar un momentito, pero hace falta la conversación informal. Para mí, esto tiene mucho que ver con la conversación. Entonces, yo colecté conversaciones informales de siete hablantes del dialecto abajero en el municipio de Maicao y les dije que improvisaran. Básicamente, yo planteé algunos temas, pero les dije, claro, hablen de cualquier cosa, pero nada sensible, nada tan personal. terminaron hablando de temas muy interesantes. Igual mismo, coloqué en el corpus relatos de Miguel Ángel Husayu, que dejó una gran cantidad de textos, metí siete textos del señor Husayu, que a propósito era ciego y escribió todo en máquina de braille. Increíble. y hace en 2009 se murió. Me tocó conseguir ayuda para traducir las conversaciones, luego el corpus sumó alrededor de 40 mil palabras y de ahí saqué todas las cláusulas que me interesan y codifiqué tres factores, la anáfora, la catáfora y la animacidad. Bueno, aquí seguimos con la metodología un poquito. Con el nombre de topicalidad se puede entender también como tematicidad o de qué se está hablando. Sin embargo, con un número grande de textos es difícil y entonces yo decidí usar estos dos conceptos que propone Gibón, la distancia anafórica, hace cuánto se mencionó la última vez este personaje o este animal o esta cosa y la persistencia catafórica el número de cláusulas, el número de veces que se recurre el nominal en las próximas diez cláusulas. Y yo tomé en cuenta que era una mención si mencionan el sustantivo o el pronombre una fijo. Pero si reitero que esto es indirecto, esto no es como el estudio que hizo la profesora, aquí yo escojo la cláusula y luego empiezo a contar las últimas veinte cláusulas y las siguientes diez cláusulas, entonces son pedazos de textos, nada más. Bueno, esto es lo que encontré con las transitivas. Sabemos que la alternativa es el marcaje del sujeto, pero ya sabemos que los sujetos en casi todas las lenguas son topicales, los sujetos normalmente son topicales, tienen alto grado de importancia. Y lo que se ha documentado en los análisis de lingüística es que la diferencia parece ser en el objeto, no en el sujeto. Entonces, yo sí vi que los objetos animados ocurren más frecuente en las objetivas, mientras que los objetos inanimados, las cosas, ocurren más frecuente en las subjetivas, pero igual era una frecuencia, no hay una distinción, una posición completa. Vemos que son porcentajes, 78% de los animados en objetivas y de los inanimados en subjetivas. Entonces, aquí muestro un ejemplo del corpus, dos ejemplos, cuatro ejemplos, de cómo se pueden usar los dos tipos de objeto en las dos alternativas. En los ejemplos del nueve vemos el uso del prefijo indefinido, las mujeres ya no se ponen manta, la palabra manta es una cosa, pero igual se puede expresar una persona como objeto, yo contraté personal, igual se menciona como indefinido el sujeto en este caso. Mientras tanto, en el uso del prefijo específico, yo, en el 10, los dos ejemplos del 10, igual muestran que se puede usar objeto, cosa y objeto, persona en esta construcción. Yo trabajaba la sal por allá o yo recogía la sal y el B dice yo iré a traer a mi tío materno, los dos como objetivo. Entonces, mire la distancia anafórica. Vemos que en ambas construcciones el sujeto siempre es más anafórico que el objeto o sea, recientemente se ha mencionado casi siempre más que el objeto. Pero la diferencia es mucho mayor en las subjetivas, es decir, esta cláusula, por ejemplo, las del 9, quiere decir que la manta no se ha mencionado nunca o se ha mencionado pero hace mucho tiempo. Mientras, mientras los ejemplos del 10, la sal o el tío sí se había mencionado hace poco. Otro patrón que encontré es de que ambos, el sujeto y el objeto son más anafóricos en construcciones objetivas que en las subjetivas. En cuanto al objeto, ya dije que es mucho más anafórico en la objetiva y que en las subjetivas es mucho más atrás o es información nueva. Ahora, en la medida de persistencia catafórica, terminó siendo la más indicativa, la más fuerte. ¿Cuántas veces se repite esa persona o animal o cosa? El objeto es mucho más persistente en la objetiva y el sujeto es mucho más persistente en el género escrito. Esto sí es, ahí se compara que Jusayu escribiendo exageró lo que vi en la conversación, pero el patrón es el mismo. El objeto, por ejemplo, aquí, el objeto de la sal o del tío materno en diez es más temático que la manta o el personal contra todo el señor. Que se menciona en el nueve. Ahora pasamos al poseedor. Me puse a analizar la frecuencia de los elementos de la posesión por animacidad y la verdad aquí casi no encontré elementos distintivos. Tal vez elementos más universales. El poseedor casi siempre es humano. A veces es animal, a veces es una cosa, pero muy poquitas veces es una cosa. No importa si se usa el prefigo indefinido o el específico. Mientras que el poseído sí había una diferencia más grande, pero igual no es tan grande. El poseído incorporado casi siempre era una cosa, mientras que el no incorporado era una persona o animal, un poco más. aquí vemos ejemplos de la ocurrencia de los dos patrones. Conocemos al novio de Pilar. El novio de Pilar se marca aquí con el prefijo específico tercera persona femenina, Pilar, refiriéndose a Pilar, novio de ella, mientras que la 10B muestra cómo se puede incorporar un animal. Aquí están hablando de el hombre está regalando cabritos a un sobrino y entonces incorpora la palabra hijo, voy a llevar hijo y aquí el objeto es la cabra. Algo como yo le cría, llevé la cabra a él. Algo así. Entonces, en términos de animacidad no es tan fuerte, se puede en los dos, pero sí hay un patrón de que la incorporación ocurre más con cosas que con animales o personas. En términos de distancia enafórica sí encontré algo mucho más fuerte. En el poseído, no en el poseedor. Poseedor igual, como el sujeto y el objeto, el poseedor sigue siendo casi siempre humano, casi siempre una persona y no importa cuál construcción se use. Mientras tanto, el poseído si es incorporado es porque casi nunca se ha mencionado antes o si se mencionó fue mucho más atrás. Entonces, tiene poquita topicalidad. Y comparado a la posesión interna, lo que vemos con los números es que el poseído se menciona en promedio nueve cláusulas atrás si se usa el prefijo específico pero diecisiete cláusulas atrás si se usa el prefijo indefinido. En cuanto a persistencia catafórica, lo mismo, el poseedor es más importante, el poseído es poco importante y si hubo una diferencia significativa donde si es incorporado no recurre o recurre muy poco. En las siguientes diez cláusulas se ve un promedio de punto cuarenta y cinco, o sea, ni siquiera una mención en las próximas diez cláusulas, mientras que si se usa el prefijo específico se menciona más o menos dos veces en las siguientes diez cláusulas. Este es un ejemplo del corpus donde se presenta el dinero y el poseedor con prefijo específico, mi dinero. Dice, se acabó la plata porque la cambié. Aquí están hablando dos muchachas que tienen familia en Venezuela y no les gusta, se están quejando de que ir a Venezuela es muy maluco porque se les acaba la plata muy rápido. El punto es de que mencionan, presentan el dinero con prefijo específico y lo siguen mencionando por muchas cláusulas. Siguen hablando de, se me acabó la plata porque la cambié, ajá, yo llevé como 50 millones, eso no sirve para nada, eso es verdad, el Bolívar no es bueno para nada y continúan hablando de la plata. Si fuera incorporado el dinero no se esperaría que se repita el dinero. Bueno, entonces, ya como conclusión, lo que se ve es de que siempre el poseedor es más topical que el poseído y el poseído con prefijo específico es más topical que el poseído incorporado. Ahora, juntando las dos, las cláusulas transitivas y la relación posesiva, vemos que ambas construcciones involucran relaciones complejas, o sea, más de un sustantivo, la posesión es un poseedor y un poseído y la cláusula transitiva un sujeto y un objeto y más complicados aún cuando se usan cláusulas transitivas donde el objeto es una frase posesiva porque entonces ya hay tres nominales, ya son tres persona, cosa, animal y entonces yo concluyo que el prefijo A se asocia con una menor topicalidad del segundo miembro de las relaciones. El poseído incorporado y el objeto de subjetiva demuestran mayor distancia enafórica, menor persistencia catafórica y mayor frecuencia de inanimados. Por lo tanto, la función del prefijo A parece estar ligada a la transpondización o el enviar al fondo este segundo sustantivo y por consecuencia el sujeto o el poseedor marcados con el prefijo indefinido quedan solos en el foco de atención, terminan siendo resaltados por quedar solamente ellos en el escenario. Y luego propongo algunos prototipos de acuerdo a la frecuencia en que encontré estas construcciones que para mí son de importancia pedagógica porque esto es difícil cuando hay dos formas de explicar la transitividad y la posesión hay que decir qué es lo frecuente de alguna manera. Coloco en un marco la subjetiva, estas son las transitivas, diciendo que ocurren con mucho menos frecuencia, o sea, es más común usar la objetiva cuando se usa una cláusula transitiva en la subjetiva el sujeto tiende a ser humano, agentivo, anafórico y persistente mientras que el objeto tiende a ser una cosa que no ha sido ni va a ser importante en el contexto discursivo, o sea, la menciono porque tengo que mencionarla pero no es tan importante. Y luego explico que en la subjetiva el verbo no indica al objeto y para mí esto es icónico porque el objeto carece de importancia temática mientras que la objetiva el objeto sí tiene se menciona por el medio del sufijo porque sí tiene importancia temática. Y aquí son unos esquemas donde los círculos aquí el grosor del círculo muestra más o menos la topicalidad. en la subjetiva se menciona un objeto pero no es importante y en el objetivo sí se menciona el objeto y es importante mientras que el sujeto siempre es importante más que el objeto. Mientras tanto en la posesión. Igualmente el prefijo indefinido se usa con menor frecuencia entonces claro en la enseñanza se debe usar la posesión interna primero la incorporación segunda porque es más marcada. La posesión externa ocurre frecuentemente como objeto de transitiva otra cosa que encontré que no está en la literatura encontré en el corpus casi siempre se menciona en la literatura que esto es un fenómeno de sujeto pero ocurrió más frecuentemente como objeto o sujeto de pasiva cuando se usa el prefijo indefinido el poseedor tiende a ser humano y temático mientras que el poseído tiende a ser una cosa que es parte de algo o asociada a algo pero no es temática entonces igualmente coloco aquí que es icónico porque la incorporación de la cosa corresponde a su carencia de topicalidad en contraste cuando se usa el prefijo definido o específico el poseído si tiene alguna importancia temática y termino aquí con otro esquema ya un poco más complicado porque son tres nominales cuando son cláusulas transitivas pero se muestra casi lo mismo cuando se usa el prefijo específico es porque ambos referentes son importantes no tienen la misma importancia por eso tienen su estructura por ejemplo en la cláusula transitiva siempre el sujeto es más importante es casi siempre un ser humano más importante que la relación posesiva pero cuando se menciona el prefijo específico es que el poseído es más importante que el poseedor para las intenciones comunicativas mientras que cuando se usa el prefijo indefinido quiere decir tengo que mencionar la cosa que se posee pero no es importante y entonces aquí se menciona como se muestra como con poco grosor es todo Ana ya aguachita ya gracias ¿alguna pregunta? claro por favor un momento eh con las de la incorporación si es que realmente tiene que hacer un es un tipo de construcción o con incorporación que no es la incorporación mínima que no me he dicho todo y no me he dicho palabras pero porque el hombre sí me ha dicho que pues sí esto es una controversia sí pero este por ejemplo el 10b es una incorporación pero son dos palabras entonces se puede pensar como una incorporación ya crónicamente nueva pero se sabe que es incorporación porque el sufijo femenino ahí r es sufijo verbal no se usa con nombres y ese sufijo se refiere al objeto y siempre requiere el prefijo indefinido o sea hay dos hay dos cosas que se juntan ahí está marcando el poseído con el prefijo indefinido pero también está incorporado nunca se usa el prefijo indefinido sin incorporarse ¿sí entiendes? sí sí el sufijo el sufijo sí esa es la prueba esa es la prueba de que de que el sufijo no tiene nada que ver con la posesión o o mejor dicho a ver si fuera el poseedor se menciona mediante el prefijo como vemos allá arriba s pero cuando es incorporado se menciona mediante el sufijo y además de mencionar el poseedor se menciona que ya es objeto del verbo mientras que el poseedor pilar en el ejemplo 10a no tiene ninguna referencia a fijar el in se refiere al novio entonces sí pero se escribe como dos palabras porque ambas palabras retienen el acento el acento primario algunos conceptos han perdido el prefijo indefinido y se han juntado como palabra han perdido el acento también pero son muy pocos ¿cuál es el prefijo indefinido? 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 ¿cuál es el prefijo o instance es esto? ¿cuál es el prefijo indefinido? ¿cuál es el prefijo parece que sí? ¿cuál es el prefijo indefinido? yo sé que algo parecido puede estar ocurriendo en el Yukuna también en el pia poco porque si hay esto de marcar, por ejemplo, el sujeto mediante sufijos no es normal en las lenguas arahuacas, pero es establecido en el huayuna y también lo he visto que ocurre en el piapoco, en la chagua también y en el yucuna también. Es una innovación de varias lenguas colombianas y tal vez tiene que ver con algo parecido a esto, dos formas de expresar posesión, dos formas de expresar la transitiva. Gracias por ver el video.